Oiga, mi historia, ¿quién se atreva? De Phineas y Ferb y su playa nueva Todo el día Phineas va a decir ¡Sí! ¡Hey! Hermano, ¿dónde vas a ir? Divertido en el lugar, bajo el sol vas a estar tu turno Este una vez que el jet ski se acaba Mi playa es, mi playa es Goza donde estés porque mi playa es Tú te puedes allá cambiar, un buen coco disfrutar Cobro por los juegos pero el resto no Pones yo para caídas, sur fin y caídas Tus lentes los cuidas mientras canto yo Pues mi playa es, mi playa es Goza donde estés porque mi playa es Mi playa es, mi playa es Aquí yo soy yo el juez, pues mi playa es